Saber donde estas y como estas quisiera Yo sigo esperándote como ayer Viste de mi amor mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Quiero hacerte una confusión sincera Yo sigo esperándote como ayer Viste de mi amor mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber donde estas y como estas Quisiera Yo sigo esperándote como ayer Viste de mi amor mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Quiero hacerte una confusión sincera Yo sigo esperándote como ayer Viste de mi amor mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es Tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es